¿Cuántos hermanos tienes? Cinco. ¿Cinco? ¿Y qué haces? Yo, hoy yo trabajo en los zapatos. ¿En los zapatos desde qué edad? Como desde los diez por ahí. ¿En qué zona? ¿En la zona de Montesinos por ahí? Sí. Ok. Yo te voy a enseñar dos fotos, esta y esta. ¿Cuál de los dos es? ¿Tú conoces a cuál de estos dos? ¿A ese? ¿Ese llama Giuseppe? Ah, Giuseppe. ¿Tú lo conoces? Giuseppe. ¿Tú sabes qué cura es él? ¿Qué sacerdote? Yo no sabía que él era cura. ¿Tú lo conocías como Giuseppe? Giuseppe. Giuseppe. ¿Y el apellido te lo sabías? No. ¿Dónde lo conociste? En Montesinos. En Montesinos. Te hacía hacer cosas, ¿verdad? Sí. Yo me conocí en la playa, fui bañando. ¿Qué te pedía que hicieras? No, un día me vio bañando, así, me llamó, me preguntó mi nombre, así, me dio 100 pesos, después otro día yo le pregunté el de él. Y nos montamos en una chipotica gris, Suzuki, por el lado de Guilla, él se paró y sacó un celularcito ahí, así, me dijo que me iba a Turle, y yo me iba a Turle y después, él se puso a grabarme así y después me estaba sobando. Y nada, me dio, me dio muy pese y de ahí, yo me fui a mi casa. Y al otro día cuando yo vine, se fue con uno que le hice. ¿Con otro niño? Sí. Ya. Lo que hacía era que tú, tú no hacías sexo oral a él. No. No, no lo masturabas tú. ¿Tú lo masturabas a él? No. ¿Tú? Y él te veía. Sí. Y te grababa. Te tocó, tú dices que te tocó. Sí. ¿Tocó tus partes? El pene. Ok. Muy bien. ¿Tú habías hecho eso antes? No. ¿Cuántas veces lo hiciste con él? Como dos o tres, nada más. Y cuando tú lo veías venir, ¿qué te hablaba? ¿Qué te decía? ¿No te hablaba nada? A veces yo no quería hablar con él y él me llamaba así y yo iba. ¿Te lo llamaba por teléfono o te llamaba cuando te veía ahí? No me veía. ¿Y cada vez que te hacía lo que te hacía, cuánto te daba? Quintiño, ¿no era así? ¿Tú no sabías que él era un cura, un sacerdote? No, porque él era muy discreto, como yo, 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 yo nunca le pregunté, él no te saludaba ni nada, él te hablaba así, de, te hablaba con la boca, pero nunca te hacía señas ni nada, él te saludaba. El otro niño, ¿cuántos años tiene el que usaba también? El que tú dijiste, el que mencionaste. Ah, él tiene como quince, o quince por ahí. Quince. O cuatro semanas, o cuatro semanas, yo no lo veo. Ok. ¿Cómo tú sabes que se llevaba a tu otro amiguito? Oh, porque él mismo lo montaba en la jeepeta y se iban así. ¿Y él te contó algo el niño? Sí. ¿Qué te contó? ¿Lo hizo lo mismo? Él me dijo que le dio mil quinientos para unos tenis. ¿Para unos tenis? Sí. ¿Y qué le hizo hacer? ¿Lo mismo que a ti o fue más allá? Un poco más allá. ¿Cómo qué? Ay, como que él, ¿cómo te digo? ¿No te da vergüenza? El otro muchacho. El moren y a lo de gusto, entonces, él le pagaba y así, y hasta lo besaba y todo. ¿Lo besaba en la boca? Ajá. O sea que con la otra persona fue más allá. ¿Y ese niño qué hace? ¿Limpiabotas también? Sí. El lavacarro, el gorillo. ¿Tu familia sabe eso? No. ¿Te pasa muy frecuentemente eso de que señores mayores vayan por ahí a buscar niñas? Sí. Es frecuente. ¿Pero cómo lo conoces tan bien? Porque cuando te enseñé dos fotos, de una vez identificaste, ¿por qué lo conoces tan bien? No, porque yo siempre lo veía a él y él era una persona que era discreto, así, y hablaba contigo, y siempre iba a la playa, así. ¿Y todos lo conocían como qué? ¿Como el viejo? Y estaba, y se iba con cuatro o cinco de nosotros, así. ¿Que se iba con cuatro y cinco niños? Sí. ¿Y dónde lo llevaba? Él no lo llevaba a veces a un sitio que hay, para acá, para acá, de Boca Chica. ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Por Boca Chica? ¿Antes de Boca Chica? ¿Y quién me vivía ahí, él? Bueno, vivía ahí, no, eso era como que lo alquilaba o algo. Estaba vacío, camas, nada más. Y cuando llegaban ahí, ¿qué hacían entonces? Nada, yo llevaba a todos los muchachos, así. Y pensábamos a todos nosotros, así. ¿Y cuántas veces hizo eso, de llevarlos a esa casa? ¿Cuántas veces hizo eso, de llevarlos a la casa? A mí me llevo una sola vez con los muchachos, los muchachos... Varias veces, así. ¿Cuántos muchachos en total llevaban? Llevaba cinco, cuatro, o tres. Todos igual que tú ahí, de la zona, amiguitos tuyos. ¿Les daba alcohol o algo así? No, no les daba alcohol. ¿Qué les daban? Él nos llevaba así, y ya, para que ahí hicieran, no lo podían hacer, pero no nos daba nada. ¿Y él bebía? Sí, él se bebía una botella de agua de Asani, nada más, siempre. ¿De agua? De Asani. Ah, pero no bebía alcohol. No. ¿Cuánto tiempo los tenía ahí en esa casa? Él duraba como dos horas, tres horas, y después se iba. ¿Y siempre grababa? Para traer, no lo dejaba en Villa Duarte, que pagaran un pasaje, nunca nos traían de él. ¿Y le daba el dinero ahí a ustedes? Ya. ¿Y ustedes todos al mismo tiempo hacían lo mismo él, o era uno por uno, o cómo lo hacían? Oh, eso era al mismo tiempo, todo. No sé. ¿Tú entiendes que eso no está bien, verdad? ¿O tú crees que eso es normal? Por uno, tú no lo hacías por necesidad. Cuando tú llegabas con ese dinero a tu casa, ¿cómo decía tu mamá, cómo le decías a tu mamá que lo habías conseguido? Limpiando. ¿Tanto dinero? Oh, es un sitio turístico, que los turistas te regalan 500, así, o sea, por una limpia, así. Nos comunicamos con la fiscal Jenny Berenice Reynoso, quien tiene a su cargo y bajo su custodia a este menor.